Hola chicos, nuevamente Doctorísima con ustedes y les comento que el día 26 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Célvico Uterino, 26 de marzo, 26 de marzo ya pasó, fue el sábado pasado, pero como dice Lily, este es mi segmento de Doctorísima y yo en mi segmento hago lo que quiero, o sea no solamente a Lily se lo permiten en el estudio 16.9 sino también a la Doctorísima. Chicos, les comento algo súper importante, ustedes sabían que es el segundo cáncer más frecuente en nuestro país y que cada año mundialmente cobra 250 mil vidas, por eso es tan importante para nosotras las mujeres prevenir, porque cuando nosotros trabajamos en educación, trabajamos en prevención y de esa forma nosotros evitamos que lleguen esas enfermedades que aparte de que nos causan tanto malestar causan dolor en nuestros familiares, causan muchísimos gastos y es algo que no nos afecta solamente a nosotros afecta a toda la familia y a todas las personas que nos rodean. ¿Usted sabe cómo nos llega el cáncer cérvico uterino? ¿Sabe qué es el cérvix? ¿Ha escuchado hablar sobre el HPV? Bueno, empecemos por ahí. Primero, el HPV está relacionado con el cáncer de cérvix, el HPV es el virus del papiloma humano y este virus normalmente se contagia por vía sexual. El momento que nosotros nos contaminamos con este virus, este virus ataca al cuello del útero, no a todas las pacientes, sino a aquellas pacientes que genéticamente estén más predispuestas. Aquellas pacientes que aparte de la genética también tengan su sistema inmunológico disminuido. ¿Por qué puede disminuir el sistema inmunológico? Por estrés, por la alimentación inadecuada, por el sedentarismo, falta de ejercicio físico, por el tabaco, el cigarrillo, por las malas noches, por lo que no dormimos, no tenemos el sleep beauty que tanto hablamos. La bella durmiente siempre se mantuvo bella, joven y hermosa, saludable. ¿Por qué? Porque dormía. Claro, ya se pasó, ¿no? Fue mucho más de ocho horas. Pero también es verdad que tenemos que dormir ocho horas diarias, tratar de manejar bien nuestra vida, no tener tanto estrés. Tenemos una chulla vida, una única vida y nosotros tenemos que aprenderla a vivir bien, gozando, disfrutando, haciendo el bien siempre y obrando siempre para bien. Ahora, les quiero comentar dónde ataca el virus del papiloma humano. Vamos a ver en este cuadro que les voy a mostrar en este momento. Aquí está nuestro útero. Estamos viendo la parte interna de los genitales del aparato reproductor femenino. Entonces, este es el útero, las trompas de falopio y los ovarios. El útero tiene el cervix o cuello uterino, que es el canal que conecta la vagina con la cavidad del útero. Entonces, este canal mide más o menos unos tres a cuatro centímetros. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan aquí. Nosotros tenemos en el cuello del útero dos capas. La capa externa o exocervical y la capa interna o endocervical. Nosotros hacia acá afuera, como está en contacto con la vagina y la vagina es ácida, necesita estar más protegida y esta capita de aquí tiene 20 capas. En cambio, la parte interna tiene una sola capa. Cuando por efectos hormonales esta capa interna viene hacia acá afuera, nosotros estamos un poco desprotegidas y es mucho más fácil que el virus del papiloma humano nos infecte. Y es así como llega el cáncer de cuello de útero. Primero, con la contaminación del HPV. Acuérdense que te contamina si es que tú eres genéticamente más predispuesta y si tu sistema inmunológico es disminuido, lo que va a pasar es que tú te contaminas y si tu sistema inmunológico está deprimido, no se va a morir el virus. Pero si tú tienes un buen sistema inmunológico, si aparte de eso no tienes antecedentes de cáncer de útero o de cuello de útero en la familia, entonces va a ser difícil que este HPV se mantenga. Actualmente, científicamente está comprobado que nosotros nos podemos contaminar. El 94% de las mujeres en alguna etapa nos contaminamos. Pero ¿qué nos lleva al cáncer? Si yo me contamino ahora con HPV y tú te contaminas con HPV, ¿qué hace que tú no llegues al cáncer y que yo sí? Pues la herencia familiar y tu sistema inmunológico. El sistema inmunológico lo podemos trabajar, como les decía, con una alimentación saludable, ejercicio físico y todo eso. Pero la herencia familiar no. Por eso, cuídate mientras puedas. Aparte de eso, mantener relaciones sexuales con varias parejas sexuales. Y no solamente si es que yo tengo una o dos parejas sexuales en diferentes tiempos, esas parejas sexuales también ¿cuántas parejas sexuales tienen? Entonces tienes que ponerte a pensar cada vez que tú mantienes relaciones sexuales cuántas personas hubieron atrás de esa pareja y cuántas atrás de esas otras. Entonces es un círculo vicioso y por eso nosotros tenemos que ser muy responsables en nuestra salud. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Nosotros recomendamos que una vez que tú empiezas tu vida sexual, te realizas el Papa Nicolau. Es un examen de screening que nos ayuda a determinar a tiempo si hay alguna lesión en la cual tenemos que tomarla en cuenta o posiblemente hacer un tratamiento para evitar ese cáncer de útero. Tienes que hacértelo anualmente con tres Papa Nicolau normales. Comienzas a hacerte cada tres años. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos? El Papa Nicolau es algo sencillo como que lo hacemos con estas dos, con paleta y con cepillo. Entonces nosotros necesitamos sacar una muestra de la parte interna del cuello del útero, introducimos esto aquí y hacemos un giro de espacio y sacamos y ponemos en una plaquita. Y luego cogemos una espátula que esta es para el exocérvix, entonces solamente ingresa aquí y le damos la vuelta para sacar la muestra. La ponemos en la plaquita, mandamos al laboratorio y nos envían los resultados. También se puede hacer la colposcopía que es la visión microscópica del cuello del útero que se aplica a unas sustancias y cuando hay una lesión producida, lo más seguro por virus de papiloma humano, pues la vamos a evidenciar y podemos sacar una biopsia dirigida. Y por último, sabemos que hay una lesión y queremos saber si es que ese virus que me está ocasionando la lesión es de alto riesgo o de bajo riesgo, entonces podemos hacer el examen del COVAS que es introducir este cepillito aquí, giramos 5 veces y luego lo ponemos en un líquido. Mandamos al laboratorio y luego nos vienen los resultados. Importantísimo que tú sepas que el HPV hay dos grandes grupos, los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Los de alto riesgo son alto riesgo para cáncer y los de bajo riesgo son bajo riesgo para cáncer, pero me producen los famosos condilomas. Los condilomas no es sino las verrugas genitales, o sea las verrugas en los genitales. Entonces toma el nombre de condilomas. Para que no las llaves verrugas así tan feos en genitales, es preferible que digas condilomas. Recuerda que el HPV de alto riesgo puede llevarme al cáncer siempre que haya herencia familiar y un sistema inmunológico adecuado. Este programa fue dedicado a todas aquellas personas, familias que han tenido un familiar que ha padecido de cáncer cérvico uterino o peor aún a los familiares de aquellas personas que fallecieron con este cáncer. Ninguna mujer tiene que morir de cáncer de cervix, ninguna mujer tiene que morir de ningún tipo de cáncer porque se puede trabajar, se puede prevenir. Desde que yo me contamino con HPV hasta que llegue el cáncer pasarán de 15 a 30 años, pero hasta mientras tú estás haciéndote los exámenes y hay un momento en el que el médico te puede decir vamos a observar o vamos a tratar. Entonces anda donde tu médico de confianza, conversa sobre ese tema y seguro él te dará la mejor solución. Ya sabes doctorísima toca la puerta, avísanos de qué quieres hablar, qué quieres conocer, cualquier tema no necesariamente ginecológico. Estamos aquí para servirte. Muchísimas gracias estudio 16 9 y ojo me pueden encontrar en la clínica Max Medical el número de teléfono es 2751085. Un beso para ustedes.